Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Martínez, que va tuya, tío No la desprontejas ahora, vamos Venga, David, que no te gane, ¿eh? Salimos Abre, abre, abre Vamos, Saúl, vamos, Saúl Buena, Saúl, bien luchado, venga, fuerte Cuidado, Héctor, Héctor Que tienes que bajar Vamos, que hacemos Saúl y Manu parados, señores Solo, tranquilo, tranquilo Vamos, David, sigue la carrera, sigue Vamos, David, vamos, David Mientras, Héctor, protege la que la coja Muy bien, tíos, muy bien Más cerca, más cerca Saúl, arriba, vamos Hugo, estás con los centrales, córgame Fuerte, fuerte Salimos, David, salimos Juega, eso es Juega, eso es Juega, eso es Juega, Mario Juega, Mario Juega, Mario Juega, Mario Juega, vamos Juega, Mario Juega, Mario Está solo Martínez, vamos a hacerlo fácil, tío Pablo, me muevo, me corro, me muevo que me quedo aquí Bien, Héctor, bien Bien, Héctor, bien Bien, qué bien Ahí vamos, vamos Fuerte, fuerte ¡Ambanda! ¡Sinco bien! ¡Sinco bien! ¡Muy bien! ¡Toco y me voy! ¡Que no se gire! ¡Mano, bien! ¡Muy bien! ¡Venga, sacamos, sacamos! ¡Muy bien! ¡Yo también! ¡Solo, David! ¡Solo! ¡Tú tienes el culo que se tape ahora ahí! ¡No, blanco! ¡Venga, no pasa nada, Manu! ¡Vete, Pablo! ¡Vete, Pablo! ¡Qué bien, Iza! ¡Toco y me voy! De ayer a lo mejor fue. Ayer estuvimos entrenando, fue de ayer. Paro, paro, paro. Ahí está. A este lado. A este lado. Ahora trabajo, ahora trabajo. Ahí está. Héctor, ábrete. Héctor, ábrete. Venga, 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 Saúl. Fuerte que te la lleva. Tranquilo, David. Juega el balón. Juega el balón. Vamos, Saúl. Vamos, llega, llega, David. Aguantando. Cerrando líneas. Cerrando líneas. Perfecto, perfecto, tío. Venga, muy bien. Vamos, recupera, David. Recupera. Hacia adelante. Más, más, David. Más. Más, David. David, avanza con la jugada, tío. Siguete en el mismo sitio y Izan ha sacado 5 metros más atrás. Venga, venga. Vale, vale, sí. Uno marca a David por detrás. Más separado, David. Ahí, ahí, ahí va. Ahí va, ahí va. Venga, la protejo. Vale, 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 vale. Bien, bien. Bien trabajo, Álvaro. Bien. Venga, Héctor, es fuerte. Eh, más. Al aire. Si se queda un guay que echarlo. Ábrete ahí. ¿Jabías? Vale, Álvaro, vale, Álvaro. Control. Venga, no pasa nada. Héctor, Héctor, no te das cuenta que tienes un jugador delante. No haces nada ahí. O te abres o te vienes al medio. Ábrete. Vale, venga. Vamos, Izan, que está bien. Venga, vamos, Álvaro, va. Álvaro, Álvaro. Juega, juega. Hay que jugar, hay que jugar. Vale, Varo. Sí, Varo. Bien. Izan, sal de ahí. Saca el equipo. Control. Toma, Lai. Toma, Lai. Izan, saca el equipo. Eso es, ábrete, Pablo. Ábrete, ábrete. Aguanta, muy bien, David. Muy bien. Perfecto, David. Perfecto, tío. Perfecto, David. Sí, señor. Bravo. Bien, bien, David. Bien, bien. Jugamos. ¿Quién se mueve? 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 Muévete, muévete, Hugo. Bien, David. Venga, seguimos. Cuidado la espalda, Héctor. Estás bien, pero cuidado. Hugo, muévete. Venga, salimos. Muy bien, Saúl. Muy bien parado, chiseño. Abre, abre. ¡Cero! ¡Qué buena esto! ¡Grande, Héctor! ¡Grande! ¡Vamos, señores! Álvaro, venga. Que se estrene este portero, hombre, que no ha manchado la camiseta. Eh, malo. Javier, más atrás. Hugo, Hugo. Más atrás, malo. Salimos, salimos. ¡Izan! 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 ¡Sal, hombre! ¡Queda fuera de juego, tío! ¡Muy bien! Marcho, marcho a esto. ¡Con él! ¡Te echamos, eh! ¡El bote del mejor! ¡Te echamos, eh! ¡Bien, he pasado! Tengo, tengo. Tengo, tengo. Tengo como... Tengo como moriño, se me quedan pequeños. ¡Vamos, David! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, vienes, puerta! ¡Bien! 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 ¡David! ¡Ábrete! ¡Que está ahí, Izan! ¡Le estás llevando un defensor ahí, Izan! ¡David! ¡Ven más! ¡Ven más! ¡Que está ahí, Izan! ¡Ven más! ¡Javier! ¡Bien! ¡Qué bien, Izan! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Esto! ¿Qué? ¿Paseando por el campo, amigo? Venga, ábrete, David Pégate a la línea, pégate a la línea Así te cierras, no le das pase, vamos Corre, corre que te la pones Bien, Saúl, bien Vamos, Héctor Vamos, señores, quitan hacia arriba Vale, 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 vale Eso es Fuerte al corte Quiento, no te metas Venga, bien Fuera, Juan Venga, manu, no pasa nada Saúl, delante Javián Abrimos Tírate, tírate Eh, Mario, Mario, Mario David Venga, venga Venga Aguanta, manu, perfecto Tranquilo, tranquilo Bien, vamos, salimos Venga, toco y me voy Qué bien, qué bien Vamos a uno Solo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Peleo, peleo Sí 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 ¡Vamos a uno, Javi! ¡Hugo! Estás pegado, ¿eh, coño? Venga, vamos Javi Vamos, vamos Vamos Vamos, hay que lucharla, tío Vamos, que te la llevas, campeón Vale, vale Fuerte Solo Vamos, David, hombre Es que estás muy cerrado, David Venga Eh, nada más ¡Vamos, por eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Empujar, manu Sin empujar Ya, ¿vale? ¡Vamos, por eso! 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 Tranquilo Tranquilo ¡Toda, toda, Javián! ¡Ahora nos pillaron! ¡Toda, Javián! ¡Vamos, por eso! 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 Bien pegado, bien pegado Manu, Manu, Manu Estás solo, tío, estás solo Venga, hacia adelante, Saúl que te va a poner Estaba muy bien, estaba muy bien, es mala suerte, venga, muy bien Manu, bien esto Mueve Javi, mueve Javi, mueve Javi Marialai, 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 Marialai Buenas chicos, muy bien, cambio Arby, Arby, cambio por favor David, Saúl Venga, chupamos, izquierda, vale Venga, vale, ayudando, vale Bien Ale, muy bien, muy bien, venga, va, recuperamos De movimiento Ale, de movimiento Bien Manu, bien, vamos De cara a Ángel, que bien Ángel, corro me voy ahora, hombre, me voy Ángel Venga Venga, tranquilo, juega, para atrás del toro, del toro, del toro Vamos Ángel, vamos, vamos chicos, vamos Buenos días, felicidades Que cumplan muchos más Ya eres un paisano Hay más, hay más Sí Esto es de los 30, te sienta muy mal los 31 de a ti Arby Fabián Chis catarro Te noto yo al hablar así Están todos, vale Te noto yo al hablar así, por raro Claro, claro, eh, pues no te digo yo nada cuando salgas al botellón, chico Menuda voz que es que lo pones Atento, Alejandro Muy bien, muy bien Bueno, anda, pues luego te veo Una cualquiera, eh Sin miedo ¡Qué bien, Isa! ¡Qué bien, Isa! ¡Oh, qué pena! ¡Qué buena, Isa! Vamos, seguimos Esto Te pongo una señal Te lo tienes al lado, macho Tranquilo, tranquilo No hace falta que te pegues a él Cérrate, cérrate, Pablo, cérrate El que se abre es marido ¿Qué pasa, mi hija? Vale Vienes, Alejandro, baja Vamos, vamos, vamos Vamos Qué bien, Manu ¡Qué bien, Manu! Vamos, todo y me voy Vamos Ángel, vamos Ángel Vamos Ángel, vamos Ángel ¿Cómo está el payo? No, no está en el payo ¡Ando! ¡Ando! ¡Ay, Dios! Vale, ya, pégalo Buena Sí Qué bien, chaval, eso está muy bien Venga, seguimos Vamos Ángel Muy bien, Ángel Crespo, Crespo En vez de ir ahí, es aquí Venga, ya has perdido la mano ¿Dónde tienes que ir? ¿Dónde está el área, Fabric? Detrás del Ángel Qué buena Al otro lado Va Ángel Vamos, chita Llévala Por parte Venga, vamos Venga, vamos Fuera, fuera Fuera, fue Fuera, fuera No lo arregates Chile, vamos Venga, vamos Afuera, vamos Venga, saca A vos, chita Venga, saca No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, claro, claro. Después te llamo en el descanso, ¿vale? Hasta ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿No gustaría tomar un poquito, no? ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No pasa nada. 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 No pasa nada.